¿Cuándo? 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 Me asigí que venía con mi compadre ¿Qué? Yo que me venía bajando ahí del carro Me pregunto sobre el camino, pues Y me bajé del carro Y me tuve que parar en la esquina en el taller Y me quede ahí Y ya me gorgoniteó la cagada así para arriba Y luego ya fui para atrás de la casa otra vez caminé tantito Y ya luego me vine para acá para la casa Y me quedé con la puerta de la mano así la chapa Y me quedé Que agarró el orito el fundín Todo fue esta cagada Todo fue Fue un chorro de cagada Seguecito me metí al barrio Y así Eso era cagada Todas las calcetas Las calcetas